Castrillo de Villavega celebra, como pueden oír al ritmo de las dulzainas y los tambores, la fiesta de la trilla. 15 años van en los que, en este pueblo, intentan mostrar a todos los vecinos de la zona y visitantes cómo eran las labores del campo en otro tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente? Pues ahora se llama en mi pueblo purrir, es decir, llevar la mies al que carga. Y ya está. Claro, estos son los oficios que se han ido perdiendo con el tiempo con la profesionalización del campo, ¿no? Pues por supuesto. Esto ya no se ve. Esto ya es imposible. Además, si es que no lo harían. Esta era una forma de vida más dura, ¿no? Había que vivirlo para saber lo que es esto. Los que no lo han vivido no lo saben. Claro, para que la gente se haga una idea, hoy en día con los tractores, con toda la maquinaria se hace todo, pero ¿cuánta gente podía hacer falta para hacer las labores en un campo como el que estamos viendo aquí? ¿En esta finca solo? Dos. Nada más. No es una finca excesivamente grande, pero sí que es verdad que se ha reducido mucho la gente que hace falta en el campo ahora con esto. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Hoy una cosechadora y un tractor, pues equivalen a 40 hombres, entonces. Sí que es verdad que efectivamente hemos ganado también eso, facilidades. Pero bueno, esto es una forma de mantener el recuerdo, por lo menos, ¿no? Por supuesto que sí. Esto a mí, mira, yo vengo de un pueblo solamente por verlo esto, recordar lo que hice. ¿Por qué a usted le tocó hacerlo esto en su día? Muchos años, hasta 26 años. Desde 12 años hasta 26 que ya me marché. Una suerte que esto ya solo sea una cosa del recuerdo, ¿no? También por eso, porque dentro de lo que cabe ya no está sufrida la labor del campo. No, hoy los labradores son las personas que mejor viven de España, en cuanto al trabajo. No hacen nada. Todo va a ser botoncitos y punto. Por eso no está de más recordar cómo era, ¿no? Uy, uy, uy. Es que si esto lo verían, si esto lo verían sería fuerte. Perfecto, pues muchas gracias, caballero. Nada, hombre. Bueno, Angelines, para los que somos urbanitas, no hemos visto esto, no sabemos en qué consiste, qué es lo que están haciendo exactamente. Pues nosotros estamos haciendo gallos, que se llama, que era cuando antaño se iba a respigar, para se llamar, y se iba recogiendo el trigo que había quedado en la tierra después de haberla segado y de haberla recogido, pues íbamos las mujeres a recoger el trigo para después dárselo a las gallinas. Y estos son los gallos, que se llaman, y a la gente le gusta llevar gallos. Esta es una labor que hoy día ya no se hace. No, hoy en día no, porque ya están las máquinas y todo eso, y entonces ya no, todo se recoge con máquinas y ya no queda nada en la tierra. ¿Usted lo vivió esto? ¿La tocó hacerlo de chica? De pequeña sí. Yo soy de aquí y vamos, todo esto lo he vivido de siempre. Y hacer una fiesta como esta, para recordar aquellas labores que se han perdido, ¿qué le parece? Hombre, pues es muy gratificante, además es muy bonito y eso, conlleva mucho trabajo. Pero es muy gratificante después el ver que la gente sale contenta, que la cosa sale bien, y ver que cada año viene más gente. Eso demuestra que está muy bien, está muy bien. Una cosa que efectivamente despierta una fiesta, que despierta el interés de muchísima gente, mucha gente que viene de fuera, al final eso también es importante, ¿no? Que venga turistas y que venga al pueblo. Claro, porque eso es señal de que nosotros les vamos llamando al ir haciendo innovaciones, al hacer cosas nuevas y al haber cosas bien, sí. Eso sí, estamos muy contentos. Perfecto, pues muchas gracias, no nos atentemos más, que siga con la labor. Vale, cuando quiero le hago un gallo. Bueno, José María, ¿qué es exactamente lo que está haciendo? Se da alguna gavilladora. Bueno, de estas herramientas que hoy día ya no se ven, ¿no? No se ven, no. Se usan nada más para dar demostraciones, como esta, claro. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente? ¿Cómo era el proceso? El proceso, pues, van cortando la sierra y los rastros los van acomodando. Cuando esté el tablero ya con suficiente miez, se toca aquí en esta pieza y baja el rastro limpio al tablero y hace el gavillero. Hoy día, efectivamente, ya no se utiliza ese tipo de maquinaria. ¿Qué diferencia, sobre todo, de gente que tuviese que trabajar en ello y tiempo que le llevase el hacer la labor en una tierra como esta, comparado con la maquinaria de hoy día? ¿Qué maquinaria? Pues la verdad que, pues, sacar con esta máquina, pues, llegas, pues, una hectárea. Y con la gavilladora, pues, quitas 20, claro. Esa es la diferencia ya. Y ya te llevas a grado en la casa y aquí hay que venir a carrearlo y luego trillarlo. O sea, con dicho de tiempo, pues, no he calculado lo que puede ser. Pero bastante, por lo que nos comenta, bastante. Bastante mucho. Por suerte, ya hay maquinaria moderna que ahorra mucho trabajo. La vida en el campo es muy diferente hoy día, ¿no? Pues, exactamente, sí. La vida en el campo ahora, vamos, no tiene comparación como hace 30 años. Que tampoco es ir muy atrás, pero, verdad, sí. Bueno, y que se haga una fiesta como esta para recordar cómo eran las labores en otro tiempo, ¿qué le parece? Pues, parece genial. Lo que pasa es que eso, la gente sí le gusta venir a ver. Pero los preparativos y la cosa, pues, la gente joven no quiere aprender. Si tuviese que ponerse a trabajar así, ya sería otra cosa. No, no, no. Vamos, sin pensarlo, esto ya no se puede volver atrás, claro, sepa. Que sigamos yendo hacia adelante. Muchas gracias. Hasta a ti. Bueno, José María, le veíamos que estaba explicando al peque cómo era la vida en el campo y, sobre todo, qué es eso exactamente, ¿no? Sí, pues, esto es esta, para que no se pierda, pues, las generaciones tienen que revivir. Y aquí en Castillo de Villavega lo hace muy bien. Nosotros somos asiduos, tenemos buenos amigos aquí. Y este año que tengo aquí al nieto, pues, hemos querido traer para que tenga estas vivencias que nos retraen a mi infancia. Yo me acuerdo en mi tierra de Salamanca haber trillado en las rodillas del abuelo con las vacas y luego con las mulas, hasta que vinieron los tractores. Y yo quiero que mi nieto Jan, además que vive en Alemania, pues, lo vaya contando para allá. Claro, porque lo comentaba, venían de bastante lejos, ¿no? Venían, ¿y quién venía? Ellos, vamos, que venían de lejos. Sí, ellos viven en Hamburgo, en Alemania, están allí. ¿Y esto no lo habrá visto en su vida? En su vida, claro, nada. Lo habrá visto en un libro que le he enseñado yo de fotografía antigua que tengo, muy bueno, con fotografías de toda Castilla y León, agrarias. Y, claro, sale por todo el reportaje de las labores del verano. Y lo ha estado viendo conmigo. Lo veíamos que le comentaba que casi, casi podía sacar el sabor a harina, ¿no? Claro, es que él estaba explicando, ha sacado de la espiga y le he dicho que eso en el molino se muele con piedras y que él lo puede moler con sus muelas y es el mismo efecto. La muela, de hecho, la muela del molino se llamaba así. Es lo que le estaba explicando ahora al niño. Bueno, dice que esa ha sido, que viene siempre que puede. Sí, tenemos unos buenos amigos aquí, Mariano y Maribel. Y si podemos y nos cuadra el día, llevamos ya muchos años viniendo. Es muy bonita la fiesta. ¿Merece la pena que se haga una fiesta como esta? Merece la pena porque no hay que perder la tradición. Ahora las modernidades son muy buenas, evitan el trabajo. Lo que ahora nos parece una fiesta y algo bonito de ver, suponía un trabajo tremendo para los labradores de entonces. Pero hay que recordarlo y también en homenaje a nuestros antepasados, a nuestros abuelos y bisabuelos. Que fue una vida muy dura para ellos. Bueno, pues muchas gracias y que disfruten el día. A vosotros, buenos días. ¡Gracias! 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 Bueno, Jesús, estamos viendo que están haciendo la labor como se hacía en otra época, como se hacía en otro tiempo, con maquinaria de la que ya no se ve, ¿no? No, ya no, vamos. Es lo que hay es de reliquias ya por antigüedad, no para trabajar al día, vamos. Una forma, no obstante, de que la gente recuerde lo dura que era la vida en el campo, ¿no? Para eso, vamos, para eso se hace esta fiesta, para recordar la gente que no lo ha conocido y mucha gente de la que viene que lo ha conocido hacer, pues para que recuerden cómo se hacía y cómo era de duro antes el campo. ¿En su caso lo conoció? ¿Tuvo que trabajar con maquinaria como esta? Yo, con esta concretamente, la atadora, en mi zona no había, entonces, pero sí, con esas otras, con la gavilladora, sí, he trabajado muy poco, muy poco. O sea, yo cuando tenía ya 15 años, tengo ahora 61, ya lo hacíamos con cosechadora, o sea que ya era otra cosa. Menos mal, menos mal. Era otra cosa, sí. Cuéntenos exactamente en qué consiste, cómo realiza la labor, la diferencia con la maquinaria de hoy día. Pues claro, la diferencia es que esta concretamente, que es cegadora-atadora, ciega, lo queda hecho, hace esa tau, y luego hay que llevarlo a la era, a trillarlo y después venderlo. Y la de hoy día, pues nada, según está así, ya va directamente al almacén, en grano. Es un abismo. Al final se reduce la cantidad de gente que tiene que trabajar en el campo, el esfuerzo, el tiempo, ¿no? Pues hombre, diría que a lo mejor se reduce, que con un 2% se hace, igual todavía es mayor. O sea, antes una máquina, dos personas, pues a lo mejor hacían en el verano 30 hectáreas, 40. Hoy una persona sola hace mil. Y trabajando mucho menos, sin pasar calamidades. Claro, hoy día, al final, gracias a fiestas como esta, se puede recordar, ¿no? ¿Viene bien que se haga una fiesta como esta de Castrillo? Pues hombre, yo pienso que aquí, en la zona donde estamos, que es lo que se ha vivido, y que gente, viene, los chicos jóvenes, chavales, que no lo han vivido, que van a un museo y ven estas máquinas y no saben lo que realizaban estas máquinas. Entonces, pues bueno, está bien para que sepan lo que se hacía entonces. Aunque no se pueden, o sea, realmente poner en la situación aquella, solamente el que lo ha pasado es el que lo sabe cómo era aquello. Bueno, afortunadamente no tendrán que volver a pasarlo, para eso está la maquinaria, ya es otro mundo en el que vivimos, ¿no? Estamos mucho mejor, estamos mucho mejor. Ahora sí haces horas de trabajo, pero no haces esfuerzo. Esfuerzo físico, y entonces era un trabajo físico, bueno, muy fuerte. Pues nada, Jesús, le dejamos que sigan con la labor. Muchas gracias. A usted. Elba, cuéntanos, ¿por qué ha venido hasta Castrillo esta fiesta? Sí, porque me gusta, soy de Castrillo, yo luego cada año vengo aquí y me gusta mucho la fiesta. Claro, es curioso porque es una forma de conocer cómo se hacían las labores en otro tiempo, que no sé si usted llegó a conocerlo, me da que no, ¿no? Porque la veo muy joven. Sí, no, no, no conocía, por eso quiero conocerlo. ¿Qué le parece que sea una fiesta como esta, que además atrae tanta gente, que al final el turismo también es importante? Muy bien, muy bien para Castrillo de Villavega, muy bien para atraer a gente y que conozca el pueblo. Y vemos que además se lleva recuerdo de la fiesta, ¿no? Sí, muchos recuerdos, sí, me encanta. Perfecto, pues muchas gracias y que la disfrute. Bueno, gracias. Juan Antonio, ¿ustedes de dónde viene? De la provincia de Burgos. ¿Y qué le ha traído hasta aquí? Pues nada, pues ha pasado un día bien, yo ya lo conozco esto, que me ha tocado hacerlo algo, pero verlo otra vez me recuerda a tiempos pasados, claro. ¿A usted le tocó hacer la labor de esta forma tan dura? Poco, pero me ha tocado, poco. ¿Y qué diferencia hay? Cuéntenos el cambio con la maquinaria de hoy día, la diferencia. No se puede ni imaginar usted, mucha, mucha. Pues hoy la tecnología, bueno, no hay que ir con ella, porque quita mucho esfuerzo de trabajo. Pero también quita mucho esfuerzo, lo hace más fácil, ¿no? Pero no sé, hasta cierto punto la explotación no será que será buena, lo que pasa es que, claro, los tiempos que corren son así. ¿Usted conocía la fiesta allá de Castrillo? ¿Había venido alguna vez anteriormente? No, y nunca había estado en este pueblo. ¿Y cómo la ha conocido la fiesta? ¿Cómo se ha enterado? No, por un compañero que le dice, pues hacemos una excursión, pues bueno, pues vamos a pasar el día allí. Así ha sido. ¿De momento qué le parece lo que está viendo? ¿Muchos recuerdos? Muy bonito, sí. Ya tengo que ir muy bonito. Y claro, para el que no lo ha visto nunca, digo yo que será más bonito, ¿no? Recomendable, entonces, para sobre todo eso, quienes no lo hayan conocido, vemos chavales muy jóvenes que ni se imaginaban cómo se hacían antes las cosas. Sí, aconsejo que vengan, porque esto es digno de ver, que hemos trabajado antes, que es duro, antes ha sido más duro que se tiraban tres meses trabajando el verano y hoy en quince días nos lo hacen. Bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotros y que disfrute el día. Gracias a usted. Bueno, Tere, ¿viene de fuera, no es de por aquí? Yo soy de un pueblecito de cerca de aquí, pero vivo en Madrid, y ahora me enteré de esto y digo, vamos a verlo. ¿Primera vez que viene, entonces? Primera vez. No, he venido otra vez, que fuimos a comer al río y muy bien. Pero bueno, pues ahora hemos dicho, vamos a repetir a ver qué hay de nuevo. Bueno, ¿y qué le parece lo que está viendo? Pues estupendo, me parece maravilloso el ambiente, la gente. Esto no lo había visto, la verdad. Fuimos a comer al río, pero no vimos esto. Se entiende que ha sido la mejor parte, que es la de recordar cómo eran otros tiempos la labor del campo, ¿no? Sí, mis padres y mis padres en este pueblecito, ya te digo, hace muchos años, pues se dedicaban a esto, al campo. Y claro, lo he vivido de niña, he ido a trillar y todo. Sí, sí, me encanta. Una vida muy diferente hoy día, la del campo, por suerte, ¿no? Nada que ver, pero bueno, estos recuerdos, sí, están muy bien. Le vemos que además se lleva recuerdo, ¿no? Es estupendo, sí, me llevo un recuerdo maravilloso y además animaré a la gente para que venga a verlo, que está estupendo. Perfecto, pues muchas gracias y que disfrute el día. Gracias a vosotros. Venga, muy amables. Hasta luego. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se hacía antes la labor? Porque estamos viendo que se hacía con herramientas muy diferentes a las de hoy día. Bueno, pues con una guadaña, un dañe que se llama aquí, en castellano, y eso, y cagar con él. Y se picaba primero con una piedra, un yunque, un yunque y un martillo que afinaba así las puntas para nada más coger lo que es el corte de la guadaña. Y eso, y luego afilarle con la piedra, y afilar, esto se llama colodra, la que llevo aquí atrás, y eso nada más. Y luego a cagar. A partir de ahí mucho esfuerzo, eso sí, ¿no? Pues esfuerzo, siendo joven, si no, ya de mayor ya no se podía cagar, porque es muy duro esto, era muy duro. Y en particular las ceras que había aquí para trillar, aquellas había que sacar la hierba antes de hacer la cosecha. Y luego las alfalfas y todo eso, muy duro para sacar eso. Hoy en día, por suerte, ha cambiado mucho, pero en parte da un poco de pena que se haya perdido esa tradición. Bueno, esto, pues aquí en este pueblo, pues ya llevamos 15 años ya haciéndolo, por estas fechas. Y recomendable para la gente que no haya visto nunca ese tipo de labor para conocerla, ¿no? Les gusta coger la guadaña y cagar, y hubiera traído la hoz, que no la ha traído. Uno de los antes que había aquí cagar agachado y todo eso. ¿Eso era más duro todavía? Eso más duro todavía. Entonces tenían cuadrillas aquí a cagar, de fuera, y había que mantenerlas y todo también, y cagar con la guadaña, o con la hoz. Bueno, por suerte, hoy queda, vamos a decirlo así, para el recuerdo, para que se pueda ver en una fiesta, ¿no? Se dé cuenta la gente lo que se ha trabajado, los mayores de antes, los viejos, y bueno, y todos los jóvenes, que yo de joven aquí me tocó llegar con la guadaña y con la hoz, y acarrear y trillar y todo eso. Bueno, pues nada, que tomen buena nota. Muchas gracias por hablar con nosotros. De nada, hombre. Es la decimoquinta edición ya de esta fiesta, lo que pasa es que un día como hoy tiene doble significado especial. Por un lado, el reconocimiento a José María Hernández es muy importante y era algo, mucha gente dice, una deuda, ¿no?, que había pendiente con él. Sí, claro, una deuda, porque este hombre nos acompañaba todos los años, era, al menos todo el mundo le tiene como una gran persona que apoyaba a todos los pueblos, y por eso pues estamos muy agradecidos a él y le hemos hecho este homenaje. Y ya ves cómo está esto. Claro, por un lado, ese es el toque sentimental, luego también el toque de post-in. Viene la ministra, eso da más categoría, ¿no? Viene la ministra, pues mucha más categoría, eso está claro, está claro que sí. Bueno, sí que es verdad que además cada vez viene más gente a la fiesta. ¿Qué es lo que hacen de especial? Cada vez que lo hacemos mejor, vamos mejorando, los errores les corregimos y cada día va mejor todo. ¿Cuántas raciones van a repartir hoy? Pues ahí para 1.300 ya no da más la olla, ¿eh? O sea que si se venden más ya no se pueden vender, porque me parece que son 1.200 las que han hecho, y 100 por tener ahí un poco reserva. Bueno, esperemos que dé para todos, en cualquier caso, que la alegría esté presente y que la gente disfrute el día, ¿no? Eso es, de eso se trata, de que todo el mundo quede contento y a otro año vuelvan otra vez a la trilla, ¿eh? Perfecto, pues muchas gracias y que disfruten la fiesta. Venga, igual. No, hombre. Bueno, María Antonia, supongo que contenta por este homenaje que le hacen a José María, ¿no? Sí, muy contenta. Estoy, bueno, emocionada, pero muy agradecida, sobre todo muy agradecida. Se hayan acordado de él, la verdad es que él venía todos los años y, bueno, yo vine alguna vez con él, pero, bueno, esta vez me he gozado. Así que es verdad que en la provincia se le quería mucho y esta es una forma de honrar su memoria, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para mí es duro, pero... Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, Jaime, un año más van 15. ¿Contentos con el resultado que hasta el momento está teniendo la fiesta? Pues sí, contentos porque vemos que cada vez hay más gente con la afición a las tradiciones, que es realmente lo que nos mueve. Sí, recordar las tradiciones de nuestros padres. Esto es un homenaje a los mayores que durante un montón de años hicieron estas labores agrícolas que hemos visto en el campo y que veremos luego en la trilla. Lo que acaso no hacían todos los días era comer con una ministra, pero, bueno, tampoco... lo demás sí que lo hacían. Esto da más categoría a una fiesta, ¿no? Bueno, esta fiesta tiene categoría porque a lo que se dedica tiene mucha categoría. Entonces, el que venga la ministra le da... y más la ministra de Agricultura en la fiesta de esta, pues le da mucho empaque y mucha categoría. Además, una ministra como esta, que es un encanto a todos los niveles. Cada vez viene más gente. Nos comentaba el alcalde que espera que haya raciones para todos. Hay más de mil. Hemos tenido el cuidado de poner los garbanzos duros para que haya para todos. Porque si le llegamos a hacer bien, no llega ni para la mitad, vamos. Bueno, el toque emotivo llega más tarde con esa entrega de la trilla de oro a la viuda de José María Hernández. Una cuenta pendiente se salda con este homenaje. José María, siempre hablamos bien de los muertos, pero José María era una persona... A esta fiesta existe en gran parte porque estuvo José María. José María con nosotros siempre fue una persona abierta, cariñosa, nos ayudó todo lo que pudo, siempre estaba aquí. Bueno, y me consta que no con nosotros, sino con todo el mundo. Bueno, pues solo nos queda desearles que disfruten de la fiesta, que salga todo muy bien y que repitan otros 15 años, por lo menos. Y nosotros agradecer a los medios el despliegue que hacen en esta fiesta, que también contribuyen a hacerla más grande. Es un placer, Jaime, muchas gracias. Gracias, chicos. Primero poner de manifiesto la fiesta, es una fiesta importante, ya muy consolidada, 15 años, en donde recordamos lo que ha sido la agricultura, toda la evolución, la importantísima evolución que ha tenido la agricultura en nuestro país. Y yo creo que también es un momento para ver cómo este sector, como todos, necesita una permanente evolución para estar siempre al día de las últimas tecnologías. Hoy se puede apreciar de una manera muy rápida esta evolución tan importante. Y yo, como ministra de Agricultura, también destacar la importancia de que la agricultura esté en permanente evolución, en permanente impulso de las nuevas tecnologías. Y en eso hemos trabajado estos años desde el Gobierno, con la aprobación de un programa nacional de investigación e innovación para el sector agroalimentario, con el fomento que volveremos a hacer, la renovación del Parque de Tractores. En definitiva, pues que tengamos siempre una agricultura puntera, porque el mundo avanza a gran velocidad, y si queremos estar siempre en lo más alto, pues nos exige esta permanente evolución. Esto, pues hay que agradecer a la Asociación de la Trilla, que nos permita todos los años apreciarlo. Y este año, pues es un año muy especial, el presidente de la Diputación, Salmantino, pero muchos años muy vinculado a la provincia de Palencia, muy amante de esta tierra, yo también lo soy, soy vallesoletana, pero estoy muy vinculada a Palencia, porque son mis orígenes maternos, pues ha sido una persona muy entregada a todo lo que ha sido o es el medio rural. Y yo creo que es un merecidísimo reconocimiento a todo su trabajo, a la gran persona que era, bueno, yo diré, en mis palabras, muchos le conocerán, desde luego, él conocía a tanta gente, porque yo he tenido la oportunidad de visitar Palencia en distintas circunstancias, y siempre conocía a la gente de la que ya era su tierra. Esto es todo lo que pueden encontrar aquellos que vienen a la fiesta de la trilla, los que ya la conozcan seguro que ya están aquí o que vuelven siempre que pueden, los que no, desde aquí, desde la 8 de Palencia, les recomendamos que para la próxima edición no se la pierdan.